Bien, nosotros ahora en este segmento de noticia, agradeciendo la sintonía a todas las personas que están a través del canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición. En los Estados Unidos, el 1014 de Óptimos Cable, Canal América, gracias por su sintonía y el globo terráqueo que está conectado a través de Telenor.com. Esto es el toque del mediodía, yo soy su primo Roberto Neres. Miren, alarmante lo que está ahora mismo en la sociedad dominicana, luego de que las autoridades del Ministerio de Salud Pública han confirmado que se presenta el primer caso importado de coronavirus. Ya muchos dominicanos, señores, esto es increíble, la mascarilla ya está la gente comprándola por docena. Entonces, tenemos que llevarnos de las autoridades sobre los consejos que dan sobre esta enfermedad o este virus. No es que tenemos que descuidarnos, pero tampoco debemos dialogarnos. El coronavirus es una influencia como una gripe cualquiera, lo único que no hay todavía es un antivirus que pueda contrarrestar los efectos y la propensidad de quitarte la vida. Entonces, miren ahí, que es una crítica que yo le hago a las autoridades. Ponme la imagen, señor director, del italiano, del italiano, miren, aquí todo un chiste. El italiano de una vez lo grabó a alguien mandando saludos. Pero, oigan este dato, este dato, ese señor llegó al país, fue recibido por las autoridades de inmigración normal, como cualquier turista, estuvo en contacto, estuvo en algunos centros de salud y todo eso sin ningún tipo de protección. O sea, que fácilmente ya el virus, por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha llamado a la letra porque es fácil la propagación del virus. No porque sea tan letal como otras enfermedades. Recuerden que la tasa de mortalidad del coronavirus está entre 1.5 y 2 por ciento. O sea, que de 100 personas que adquieran este virus, quizás una o dos o tres personas pueden morir, pero se puede recuperar el 100 por ciento si se anda a tiempo con los tratamientos indicados. Lo que tenemos que tomar la medida de precaución, lavarnos mucho las manos. Si usted tiene gripe, si usted se siente algún síntoma de fiebre, dolor del cuerpo, acude a su médico y automáticamente póngase una mascarilla. Ojo, la mascarilla es para el que tenga el virus, no solamente el coronavirus, hasta una gripe que usted tenga, es bueno que usted se tape, porque de esa forma usted evita infectar a los demás. O sea, si usted no tiene el virus, usted no tiene por qué tener la mascarilla. La mascarilla, para que tengan una idea, esa mascarilla que utilizan los médicos para la sala de operaciones de cirugía, no son 100 por ciento confiables. O sea, no hay que decir que porque usted tenga eso, el virus no se le va, no se puede contagiar. Es un virus que se esparce fácilmente en el aire, dura un tiempo vivo. Por ejemplo, usted topa aquí este cristal, esta mesa, y si usted tiene el virus y usted se ha, la mano, usted se la ha pasado por la boca, por la nariz, ya con el virus, pues puede alojarse ahí unas cuantas horas. En ambiente controlado, o sea, en el frío, el virus, como el virus de la gripe, es más propenso a durar más. Que en temperaturas no controladas, que haya mucho calor, el virus no dura tanto vivo. Entonces, lo que hay que tener todas las precauciones, no nos podemos poner locos. El mundo sigue igualito, con coronavirus y sin coronavirus. Ahora, no se dejen desinformar, porque todo en este jodido país lo quieren politizar. Ya están diciendo que el coronavirus es para que no se den las elecciones del 15, de ahora. O sea, hay gente, hay gente llamando que no van a ir a trabajar. No, pero de por Dios, vaya a votar, óigame, vaya a votar. Si usted es infectado, eh, tosí, tosí, cuidado. Eh, no, pero Veloz tiene un miedo, Dios mío, como el Señor, es la primera que le va a dar el coronavirus. Pero, entonces, miren, eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, de que no tengan esa, ese pánico. Sí hay que tener, hay que tener algún tipo de controles. Ahora bien, aquí en San Francisco de Macorís, sí hubo un caso de meningocemia, que es una bacteria que sí mata rápido. Entonces, eso sí es peligroso. Y eso sí hay que, automáticamente, en el hogar o el centro de salud que esté este virus, o esta bacteria, mejor dicho, perdón, esta bacteria, ahí sí hay que andar rápido, ahí sí hay que andar rápido. Vamos a escuchar estas declaraciones de algunos testigos de una pareja de esposos que fallecieron en un centro de salud, tengo entendido que en la emergencia del siglo XXI, y su hijo está en cuidados intensivos. Vamos a escuchar, señor director. Sí, te temen de ser infectado, pero en realidad ese virus no se pega así. Ese virus que se está mencionando que se pega... ¿Cuál virus que se menciona? Menguicocosemia. Y eso se pega con el contacto físico, cuando uno trabaja con el paciente, le tenuda arriba a través de sudor, pero así en realidad no se le pega a la gente. En realidad ellos estaban bien, estas dos personas, fue de un momento a otro. Sí, de un momento a otro. Ella atendió a su esposa y cayó ella también. ¿Y los niños cómo están? Hay uno que está, lo tienen interno allá en el siglo XXI. ¿Para la familia plánicamente completa resultada afectada por él? Está ella que está sana y su hermanito mayor, el otro más pequeño que ella. Él estaba bien, en realidad, el lunes, él se puso medio malo y llegó como a la una de trabajar, y nos dijo a nosotros que él estaba malo, pero nosotros no hicimos... ¿Qué se sentía él? Él no nos dijo que se sentía, él solamente dijo que él estaba malo. Se acostó, tenía mucha fiebre, pero ya cuando estaba amaneciendo, como a las seis, a las cinco de la mañana, mami lo escuchó como que no podía respirar, y salió... Cuando mami lo vio así, que no podía respirar, mami fue a ver, y él estaba tirado en el piso, y había... estaba lleno de heces fecales, y tirado en el piso. Llamamos al 911, lo llevamos, él estaba bien. Él estaba hablando con nosotros, estaba delirando un poco, y estaba diciendo cosas incoherentes, pero en realidad estaba bien, nosotros estábamos hablando con él y todo. Pero de un momento a otro, se empezó a salirle pinta morada, pequeña pinta morada por el cuerpo, y cuando le empezó a salir eso, mi mamá entonces llamó, y lo tuvieron que pasar a intensivo. Cuando lo pasaron a intensivo, ahí empezó a empeorar. Decían que era una cosa, pero no era eso. No querían decir lo que era, ya habían pasado un día y no decían lo que era, y muchas... entraban y salían doctora, y cuando yo entré a verlo, él tenía mucha máquina, y tenía un tubo para respirar porque no podía, se le tapó un riñón, se le taparon los pulmones, y todavía no decían por qué era, y nada, ahí empeoró. ¿Empeoró? Entonces en el caso de tu mamá, ¿cómo? ¿Igual también? No, porque mi mamá en realidad estaba bien ayer, ella estaba bien, pero yo no entiendo qué fue lo que pasó, porque ella estaba bien, entonces nosotros la llevamos al médico a pasarle un suero porque estaba débil, y cuando volvimos a la casa, que nos acostamos, ella me... Bueno, ahí escuchamos a los familiares, una hija de las dos personas fallecidas, más su hermanito que está en cuidado intensivo. Esta enfermedad, o sea, si se detecta a tiempo, tiene cura, o sea, y la gente puede sobrevivir. Ojalá, yo luego al principio del programa, y reitero, que ojalá un ejecutivo del Centro Médico del Siglo XXI nos llame y nos diga realmente lo que pasó, porque hemos escuchado la versión de los familiares, pero queremos escuchar una versión oficial de los médicos que estuvieron allí del mismo centro, porque la gente está ahora con este coronavirus y esta cosa, incluso hubo información que era de coronavirus que había fallecido la persona. Entonces es bueno que el Centro Médico, mis amigos del Centro Médico, pues hagan una rueda de prensa o una nota de prensa. Si la hicieron nosotros como medio, no nos hemos informado, entonces es bueno que nos la hagan llegar si está, y si no está, es bueno que hagan un informe detallado de lo que sucedió y por qué sucedió.